preocupados por lo que pasa en el país, por lo que puede ocurrir en el país y como los poderes definitivamente los poderes cuando ya los tomas, los tienes, se ejecuta contra personas no contra los que deberían, no contra la delincuencia, aquí hemos vivido y seguiremos viviendo y ojalá que cambie, ya la verdad que he perdido también un poquito la fe, he perdido la fe también ojalá que cambie y que la lucha de los gobiernos no sea contra Londra, no sea contra lo que le pareció incómodo, está todo su derecho de, vea, están en todo su derecho, yo, créanlo que me río, pero la gente no, ridículo, payaso, gordo, me da risa porque la gente cree que diciéndome gordo me ofende créanlo, yo veo, yo veo porque pongo publicidad y veo y bueno, está en su derecho, está en su derecho eso no le da poder a que la gente no me vaya a ver y que afortunadamente en el año 2023 hicimos en esta primera parte, en esta primera etapa, 10 funciones llenas totales del primer show salvese quien pueda y hoy con nuestro nuevo show estamos llegando ya casi casi al sol out en ciertas localidades, sol out, Guayaquil, sol out, zona VIP, entonces cuando llegará el momento en que realmente como sociedad entendamos que el problema no somos nosotros, que el problema grande, que el problema macro es la delincuencia, la poca inversión, la inseguridad, el abuso pero parece que mientras no nos toquen nuestra realidad, la sociedad necesita estos destellos de show, estas explosiones de humo que no son mentira, porque bueno fuera que sea show no, y Alondra diga no, esto es show, no me han quitado nada, no, 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 es una realidad, está en proceso está en proceso, ok, entonces cuando entenderemos o cuando llegará el día en que tengamos un presidente que ok, si, te puedes pelear, puedes, o sea, Novoa, y aquí lo peligroso del presidente de la república lo desastroso, porque Novoa está en todo su derecho, Novoa puede hacer un comentario, Novoa puede incluso rechazar lo que hacía Correa por ejemplo, no rechazaba, pero yo que recuerde en la época de Correa los periodistas más estaban haciendo show también por cosas en la Supercon que preocupándose por su vida que preocupándose por persecuciones, claro, te dice no, pero es que Correa también persiguió, hermano estaban en la Supercon haciendo teatros con sus cartelitos, libertad de expresión ¿y quién les impedía que hagan el libertad de expresión? Nadie y se los preguntaré una y otra vez, y ojalá, que yo sé que están escuchando algunos comunicadores yo sé que están viendo, ¿cuánto no querrán en este gobierno tener el chance que tenían cuando Correa de pelearles con la Supercon y no estar perseguidos queriendo ser deportados o con sendas de mandas de millones y millones de dólares? y en algunos casos exiliados, ¿ok? entonces, ¿cuántos no querrán ahora mil veces tener un Correa que salga en la Sabatina, que te diga algo en la Sabatina que te pelees con Correa, que no estaba bien esa movida, no estaba bien pero no estás perseguido, pues entonces aquí viene lo que siempre hemos hablado, ¿no? de la hipocresía porque al menos tienes o tenías un presidente que te decía en la cara me parece que haces un trabajo nefasto, ¿ok? pero no un gobierno que por detrás te está clavando multas te está clavando, bueno fuera multas demandas en fiscalía para destruirte, acabarte o en este caso, sacarte del país gracias mi querido Rodi gracias por el apoyo gracias por ese aporte, no olviden hacerlo que ese es el financiamiento de nosotros Alondra Santiago no se queda callada la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿qué va a hacer? bueno, les cuento que Alondra no se queda callada y una de las cosas que va a hacer, según tengo entendido es dar la pelea dar la lucha porque así lo ha escrito póngame por favor mi querida producción para que la gente tenga en consideración toda la avalancha de reacciones que ha tenido esta situación y por supuesto Alondra no dejó esto para después ante lo que antes fue una noticia falsa hoy se hace realidad me llegó la notificación de revocatoria de visa por parte de Cancillería solo déjenme recordar, no sé si estoy equivocado pero esto no es que no es que hay, ya no puede ir a Estados Unidos no, revocatoria de visa en el país significaría que si esto llegara ya a término ella tendría que salir deportada no sé si es el término o por lo menos salir del país o no podría estar aquí Elizabeth León, mi solidaridad con Alondra o sea, por favor, háganlo escríbanle no la dejen sola apóyenla porque créanlo que la cantidad de comentarios feos es una vea, yo veo comentarios feos y veo por ahí una imagen de dibujitos de animalitos y ah, son troles oiga, pero a veces veo comentarios hoy casualmente en el tema de Alondra vi un comentario de alguien y digo oye, este cojo lo conozco me metí al perfil y efectivamente oiga, es una persona de aquí de mi ciudad reconocida una persona preparada una persona con estudios que lo conozco amigo al menos de saludo no, que sabe quién soy y yo sé quién es y ponía qué buena noticia para el Ecuador ahora sí que se largue a Cuba tanto que le gusta el socialismo yo yo veía esto y digo pero si eres un patanzuelo cojudo que que se cree no voy a no voy a decir quién es pero así muchos muchos oiga por eso les digo amigos si pueden ir al perfil de Alondra apoyarla no pelear apoyarla no necesita que peleen o que ustedes se peleen o que ustedes se peleen con las personas no, déjela la ignorancia está así la ignorancia está ahí la única forma de luchar contra esa ignorancia no es peleando porque no lo vas a cambiar esa persona que que yo vi que era una persona estudiada preparada lo que yo digo es a mí me genera lástima porque digo ¿a dónde se le fue todo el estudio? porque una barbaridad tremenda entonces no no lo vas a cambiar no la idea es demostrar que al menos el apoyo es mucho más fuerte desde el concepto de la tolerancia hermano por favor aquí nos estamos volviendo intolerantes con estas cosas no aguantamos pero aguantamos que maten cada semana a una persona ay Nelson es que es que no no matan un familiar mío entonces como no matan un familiar mío a mí que me importa pero que esta señora cubana que esta señorita cubana se atreva a hablar de mi himno nacional por favor y por qué no se indignan cuando el señor presidente Novoa no sabía ni cantarlo no creen que es más humillante que un gobernante no lo sepa ni siquiera entonar que Novoa haya estado y seguramente todas estas personas todos estos mamarrachos como dice seguramente en la escuelita eran los que decían Bolemaní 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 Yatupé Chatupé Bolemaní 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 Ya pues entonces destiérrenlo a todos estos muchachitos que decían eso en la escuelita pero no no con el himno no váyanse a falsos patriotas ridículos ojalá que estén viendo de verdad que ojalá que estén viendo porque si quisiera que les toque la fibra de la ridiculez que forman parte se ponen a sufrir por el símbolo patrio y son los primeros que hacen barbaridades o que ni siquiera se indignan porque se roban la plata o matan secuestran asesinan y bien gracias porque no es mío pero en cambio el símbolo patrio si es mío entonces es mío es mi bandera métete la bandera por donde más te entre falso patriota ya porque eso es lo que son falsos patriotas no entiendo dice la hipocresía de la gente más antipatriota es botar la basura en la calle que cantar el himno en diferentes armonías definitivamente el término del mundo definitivamente el término de mundo o o seguirá siendo tercer mundo no por lo menos acá con mucho respeto so pena de que mucha gente se me pueda resentir con lo que hemos visto y hemos vivido no no nosotros no estamos listos para el primer mundo no estamos listos con todo respeto no estamos listos creo que creo que vivimos en el tercer mundismo y y no salimos de ahí de verdad así con mucho cariño es una pelea que a uno le va a tocar vivir que me ha tocado que me está tocando no quiero caer en el en la victimización porque la voy a pelear y digo desde el punto de vista artístico lo digo así no y ok para que entienda es difícil para un artista nacional salir pero viene un extranjero y pero no me quiero quejar no me quiero quejar porque no me va mal hay que pelear y hay que ir cambiando poquito a poquito la mentalidad de la gente ¿qué va a hacer Alondra Santiago? esto sin duda es un atentado a la libertad de prensa y expresión este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero no quedaré en silencio eso nunca ha sido una opción ante el abuso del poder desmedido la justicia será quien ponga freno a esta a esta arbitrariedad ok entiendo que van a denunciar Alondra Santiago va a interponer sus demandas para que para que se ejecuten Carlos Soria abogados que ya se ponen a disposición me imagino yo por ejemplo comunica y expone la justicia es la madre de todo lo bueno limita y sanciona el poder político y encausa la armonía social ¿qué hacemos ante este abuso? pues lo que corresponde llevarlo a la arena gladiadora no dejaremos que nuestro país se convierta en un murmullo de silencio estamos contigo Alondra es decir van a ir a la demanda van a ir a la demanda y pues la gente nos hizo esperar muchas personas dieron su apoyo y miren la tendencia hay dos tendencias claras en este país el fuerza Alondra y el lárgate o sea increíble de verdad yo quiero apelar de verdad sinceramente yo sé que tal vez no hacemos mucho o tal vez hacemos bastante pero si quiero apelar a que la gente se tranquilice de verdad mis queridos amigos ojalá que esto lo escuche gente que tiene en su corazón ese término ese lárgate Alondra no ese lárgate Sofía Spín vulneración a la libertad de expresión vergüenza fuerza Alondra Esteban Ortiz médico cuidado estos son personas variadas no es que solamente la revolución ciudadana quítense de la cabeza eso por favor el país es más que un clivaje que ya me tiene harto pero que ahí seguimos el país es más que una bipolaridad de correísmo anticorreísmo por favor Esteban Ortiz un país que se jacta de garantizar la libertad y el respeto de los derechos humanos no puede hacer esto con nadie por el simple hecho de hablar opinar o criticar un gobierno Consuelo Bowen es un abuso la libertad de expresión que tanto defendía el señor Novoa Catrina Tala Catrina Tala ustedes saben que Catrina dentro de lo que se entiende y se conoce y su actividad siempre ha sido crítica ha estado más del lado podríamos decir de la derecha aunque no es que no es que ella se cataloga así me disculpo por si la estoy etiquetando pero siempre ha estado como que un poquito racia del tema socialista y todo eso Catrina Tala no estás sola te abrazamos Alondra Santiago Walter Gómez estamos contigo Alondra Alberto Acosta mi solidaridad con Alondra ante el atropello a la libertad de expresión tan propio del viejo Ecuador a pesar de que en Carondelet pretende hacernos creer que hay un nuevo Ecuador muy bien Alberto Acosta muy bien Alberto Acosta que inició sus caminos con la revolución ciudadana y que luego como toda persona que tuvo diferencias se alejó pero que nunca dejó de creer en sus postulados progresistas sin que esto signifique que él sea de la tendencia de Rafael Correa creo que han tenido diferencias enormes creo que hasta ni se llevan creo que ni se hablan pero ese no es el tema el tema es que esto no es de derechas o de izquierdas esto no es por ahí esto es de la vulnerabilidad de una persona ante el poder y de la ejecución del poder político de Novoa con sus ministros como la señora Palencia que elabora un informe diciendo que Alondra literal es un peligro de estado para poder deportarla Pia Jaramillo Fuerza Alondra Rafael Santos son usuarios ya estamos totalmente claros que es un gobierno misógino y autoritario Alexandra Arce esto es terrible Cuba Alondra este acto autoritario y xenófobo lo rechazamos todos tú eres más ecuatoriana más de lo que has demostrado Fuerza y mi solidaridad contigo Paulina Recalde mi solidaridad y fuerza Paulina por si acaso también muy aparte al tema político Solidaridad Alondra dice por acá escucho no escucho solidarizándose a Cova Alondra a bueno por favor eso tampoco es que tampoco es que ay quiero que Jimmy Jairal hable ay que no sé qué por favor toda mi solidaridad con usted Alondra dice Eduardo Franco Lohor ante el abuso y prepotencia que hace este desgobierno el país mayoritariamente la respalda estamos prestos a defenderla en un gran frente jurídico que detendrá esta arbitrariedad constitucional la lucha jurídica y social y social está en camino que bien que bueno Eduardo Franco Lohor un gran abogado que literalmente está poniendo ya a disposición y me parece bastante interesante que se forme este frente para poder respaldar porque aquí viene otra cosa mis queridos amigos aquí viene otro otro dato importante este Alondra no es millonaria la gente cree que uno tiene un programa en youtube o la gente cree que está en televisión y son millonarios nada en plata no es que como es de la revolución yo he visto el programa de Alondra igual que yo por ahí una prefectura y vaya pregunte cuánto cuánto cobramos o cuánto se paga a lo menos yo y sé que ella igual lo que es la realidad lo que cobran lo que se pide en agencias sin extralimitarse en absolutamente nada y platas que te llegan a los seis meses entonces ese es otro dato no tiene plata pues no es que es millonaria ok voy a contratar a los mejores abogados porque el acoso judicial amigos es eso el acoso judicial es llevarte a esas arenas en donde sí o sí tienes que pagar tienes que llevar abogados es un desgaste emocional es un desgaste económico y a eso apunta esta situación con Alondra Mónica Velázquez esposa de Anderson Buscán ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir no estás sola nadie merece ser perseguido amenazado intimidado por pensar diferente hay gente que piensa lo contrario ya vamos a los de lárgate para leer un poquito porque la verdad que me parece desastroso y bastante malintencionado acá tenemos por ejemplo la tendencia me imagino que es este grupo de personas que literalmente le están diciendo a Londra que se largue fake news perdón páginas troles lárgate dice por acá Mauricio Ortega son de las personas que se van a gloria no ah no de esto no ah inicia su deportación le dice Mauricio Ortega que se vaya la cotorra a tu isla gente que está muy feliz y contenta una cosa desagradable generalmente páginas troles Jonathan de la S por acá dice acá guardianes patrióticos pero sabe que están posesionando el tema de lárgate miren hasta donde miren hasta donde es Karen Aponte que buena noticia que se largue dice miren hasta donde es si realmente esto viene por parte del gobierno que poder mediático podrán lograr un mover mis queridos amigos para que se efectivice de alguna u otra manera esta situación que se largue acá esta es otra página bueno es otra cosa pero bueno aquí está dos casualmente dos estaban dos ahora solamente está lárgate bueno Mónica Palencia Mónica Palencia que es la que hace el informe ah no Mónica Palacios esta es otra cosa por acá bueno gente que reacciona a leer algunos comentarios ya solo queda expresar mi desacuerdo en el video mi solidaridad con Londra la verdad que este este pana este pana no vale la pena ni siquiera pararle bola el modelo neoliberal se basa en el monopolio dice Pedro Granja dos sectas como máximo ellos tienen el poder y el mercado la prensa y troll centers los pistoleros y la verdad claman por libertad de expresión mientras corrigen y vetan a todo aquel que diga lo contrario ok bueno y todos los medios de comunicación se han hecho eco estas cosas si ponen en duda la capacidad mental de Novoa dice Francisco Contreras de BN Periodismo espero que los 2.5 millones de pauta no nublen la visión de los colegas sobre este tema bueno lo van a nublar eso no lo van a nublar eso eso da lo por hecho no aquí Cristina Reyes también se solidariza bueno ojalá que la solidaridad de gente que puede mover la cosa no solamente quede en palabras sino en hechos fuerza para Londra sabemos que no está sola y que es el inicio de una gran lucha es lamentable que esto desgaste porque el golpe va por ahí desgastar la actividad que viene realizando se acabó